¿Cómo la están pasando gente? Espero que muy bien, yo soy Estrategax y en el video de hoy les traigo un orden de construcción para los chinos, estoy diseñado por Ausidrongo una presión temprana con Chukonus jugando All-in en un solo centro urbano, bueno, por llamarlo All-in ya que estamos hablando de los chinos con este, un solo centro urbano, Dinastía Song, Full Chukonus va a ser nuestro plan de juego porque mucha gente piensa que cuando estás jugando con los chinos solamente vas a boomear, jugar pasivo y la verdad que no, China cuenta con excelentes herramientas para jugar agresivo en feudal y vamos a tratar de aprovechar de agarrar a nuestro rival con los pantalones bajos ¿Cómo vamos a arrancar este orden de construcción? Vamos a poner en cola un oficial imperial y todos nuestros aldeanos y vamos a mandar acá a todos nuestros aldeanos a juntar madera de uno de los árboles silvestres y lo vamos a colocar acá en un grupo de control mientras usamos nuestro scout para tratar de conseguir la mayor cantidad de ovejas posibles ya vamos a colocar acá las ovejitas y el oficial imperial que salgan donde vamos a colocar el molino y ni bien tienen la madera los aldeanos, vamos a hacer eso vamos a supervisarla con el oficial imperial al molino entonces cuando los aldeanos dejen la madera que tenían en el molino ven, nos dio 72 en vez de 50 porque estaba supervisado y ahora vamos a seguir sacando todos nuestros aldeanos al alimento menos el primero que antes de ir a las ovejitas va a ir y va a construirnos acá la aldea cosa que nos cubre acá ya las vallas para que quede seguro futuro y el primer aldeano, perdón, el segundo aldeano va a juntar los tres de madera acá que nos faltan para tener los 50 para el campamento minero y después sí, va a regresar ovejas y bueno, mientras tanto supervisamos acá el molino ahí está, todo el mundo yendo a ovejas, todo el mundo yendo a ovejas vayan ya prematándolas, ahí está, consigue los tres de madera va a entregarlo, va a venir acá a seguir laburando y ahora HQ, HQ, HQ con el punto de ruñón acá en las ovejas y bueno, es muy muy importante no dormirse acá con las ovejas de EG, siempre sigue atrayendo acá el scout no paren nunca la producción de aldeanos y dedíquense a esto, a buscar ovejitas y cada vez que tengamos acá los 40 de impuestos vamos a juntarlos con el oficial imperial y los vamos a entregar en el centro urbano tiene una cosa trambólica acá, el orden de construcción ahí está, 40 de impuestos seguimos supervisando asegúrense acá de que las ovejas mueran lo más cerca posible del molino para que no vayan a entregar los recursos al centro urbano tiene una cosa trambólica acá este orden de construcción y es que ahora al 2.15 vamos a agarrar 5 aldeanos del alimento y los vamos a mandar a juntar 50 de madera ahí está, 2.15 más o menos 2.15, 2.20 más o menos en esa ventana de tiempo vamos a mandar 5 alimento a juntar madera no tiene que ver con el número de aldeanos sino que tiene que ver con nuestra ventana de tiempo y una vez que junten acá los 50 de madera por eso son 5 aldeanos van a venir y van a construir acá el campamento minero ya que no estaban todos ahí está y bueno, todo el tiempo vamos a seguir mandando acá aldeanos de las ovejas, aldeanos de las ovejas y falta un poquito más para nuestra siguiente tanda de impuestos ahí está, 40 impuestos vamos a seguir contando ovejitas siguiendo sacando aldeanitos y ahí deberíamos tener el oro suficiente para iniciar la construcción acá de la academia imperial al 320 más o menos que la vamos a colocar acá que nos cubra todas las fuentes de recursos posibles tenemos acá una linda cantidad de ovejitas y una vez que tengamos 10 aliados en el alimento el siguiente va a venir acá a la madera y va a construir el campamento maderero ahí está ahí tenemos otra entrega de oro seguimos supervisando y vamos a colocar la barbacán acá que nos cubra el oro mientras seguimos mandando a aldeanos y una vez que sale acá el segundo aldeano de la madera vamos a entregar todos los aldeanos que tengan acá en el molino y vamos a venir a supervisar el campamento maderero dije todos los aldeanos en el molino deberíamos tener dos en la madera ahí está y ahora vamos a ir sacando acá aldeanos en el el alimento vamos a voltear a ver que está haciendo nuestro rival estos muchachos ni bien terminan de control la barbacana van a regresar acá al oro y de esta manera ni bien llegamos a la feudal vamos a poder colocar la galería de tiro con arco y ahora ni bien tengamos los recursos para hacerlo vamos a colocar nuestros siguientes oficiales imperiales que de hecho vamos a agarrar acá una vez que tenemos la madera para la galería de tiro con arco vamos a dejar nomás 8 en el alimento y vamos a colocar acá el cuartel la galería de tiro con arco y vamos a empezar acá a producir los chuconús como si no hubiera un mañana ya no hace falta supervisar esto vamos a agarrar acá los impuestos vamos a entregarlos y vamos a supervisar la comida que es lo que nos interesa al menos de momento este muchacho puede regresar acá a seguir laburando podemos mejorar esto podemos seguir sacando yubonus y ya estamos en la dinastía song ya estamos empezando acá a escalar en cuanto a nuestra población de aldeanos ya podemos sacar acá nuestro siguiente oficial imperial acá de última bueno, fuerza en la entrega de recursos para poder seguir sacando aldeanos y ya tenemos acá madera para colocar la herrería y poder mejorar acá nuestro nuestro ataque acá nuestro yubonus que ahora sí vamos a empezar a espamearlos como si no hubiera un mañana podemos ya empezar a mezclarlos acá con algunos este lanceros y ya podemos empezar acá con todo el oro que estamos empezando a juntar con estos aldeanos en el oro con los impuestos podemos también uy, nos subieron acá con la producción de aldeanos empezar acá a sacar nuestras mejoras que una de nuestras prioridades es esto flecha de punta de acero ahí tenemos los recursos flecha de punta de acero vamos a supervisar acá el campamento maderero y vamos a empezar acá a escupir las unidades como si no hubiera un mañana el siguiente oficial imperial se va a encargar acá de supervisar la galería de tiro con arco y ahora es simplemente esto no, cuestión de spamear las unidades como si no hubiera un mañana si el oficial imperial me hace caso y se pone a supervisar y básicamente ahora es simplemente esto de estar apretando hq 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 dentro de un rato vamos a tener que empezar a transicionar acá a las vallas se olviden de colocar casas porque van a empezar acá a crecer en población como si no hubiera un mañana y de última bueno pueden añadir uno más acá en la madera porque vamos a empezar a necesitar añadir este molino vamos a necesitar añadir graneros y vamos a necesitar acá añadir este tropas como si no hubiese un mañana pero ya acá con 16 aldeanos supervisados nos da a la perfección no se olviden acá de hacer una ronda de vez en cuando para juntar impuestos cada vez que cada vez que les dé y a imprimir tropas acá bueno estos muchachos donde se vayan quedando inactivos pueden venir acá al al molino y fíjense acá ya nos encontramos con un número bastante grande de tropas ya ha empezado a amasar tenemos lanceros tenemos arqueros es una buena composición muy difícil de contrarrestar y podemos seguir acá imprimiendo tropas como si no hubiese un mañana no se olviden acá de construir una segunda una segunda no granero no aldea para no quedarse acá en casados como me acaba de pasar a mí mala mía discúlpenme pero no me da la cabeza para hablar y explicar a la vez cuando ya queden acá pocos aldeanos vamos a empezar a supervisar acá el molino y podemos añadir ahora el segundo oficial imperial para empezar acá a juntar los impuestos ahora sí porque como verán estamos acumulando muchos impuestos en todos los edificios y fíjense ya contamos acá con una linda masa de tropas en nuestro en nuestro poder 18 Shubonus ya de entrada podemos empezar a tomar las mejoras económicas no sé por qué estos quedaron al pedo y bueno fíjense minuto 10 tenemos 21 Shubonus 9 lanceros estamos recontra bien de población económica hizo que estuve dejando parado el centro urbano porque no me da la cabeza y ya podemos empezar acá a presionar a nuestro rival podemos empezar acá a sacar ingeniero de asedio para este tratar de presionar con arietes fíjense no parar nunca la producción porque pueden imprimir ya les digo Shubonus como si no hubiera un mañana yo me estoy quedando corto no estoy apretando WR como debería de última pueden supervisar acá la herrería en caso de que lo necesiten y ahora ya les digo pueden transicionar en los graneros sin ningún tipo de problema o colocar acá los los arietes para empezar acá a presionar a nuestro rival al minuto 10 y básicamente esto sería el orden de construcción espero que les haya gustado el video si es así por favor no se olviden de suscribirse dejar un comentario y un me gusta recuerden que los martes tenemos los días de órdenes de construcción los viernes los videos de análisis cuando no es que estamos castellando torneos yo soy estratega y espero que tengan un muy buen día